Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Rafa Chevira y Alice Seymour por hablar de un tema importante como es el de la lucha de la mujer contra situaciones que sufren a diario derivadas del patriarcado o del machismo. Es una exposición que se titula, como decimos, Infinita y es un cruce entre fotografía y poesía. Nosotros tenemos la oportunidad de poder hablar unos minutos con ambos artistas, así que vamos a saludarles ya. Rafa Chevira, Alice Seymour, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, vosotros estáis en la propia exposición. Exacto, aquí estamos. Estamos en la sala ahora mismo y, bueno, estamos todos los días aquí para quien quiera venir a vernos, hablar un rato con nosotros de arte de esta exposición. Estáis en el Centro Cultural Adolfo Suárez hasta el 26 de mayo con una propuesta. Explicadnos exactamente qué se va a encontrar la gente. Bueno, pues la gente se va a encontrar. Este es una exposición. El origen de esta exposición es un libro que se titula Infinita, donde juntamos eso, poesía y fotografía. Y es un compromiso que hemos adquirido con la mujer y su lucha, como has dicho tú antes. Y es un viaje de la mano del arte que hemos hecho y que nos ha llevado de lo más terrible a lo más hermoso. O sea, del machismo, del maltrato, la discriminación, la gordofobia, los miedos, las vergüenzas, las culpas, los rechazos. O sea, todo lo que ha sufrido la mujer. Y para llegar a liberarse, ¿no? La mujer a liberarse y asumirse, aceptarse y quererse, ¿no? O sea, es un viaje que lleva de eso, de lo más terrible a lo más hermoso. Las fotos son espectaculares, ya lo tenemos que decir. Yo creo que la gente que nos acercamos el pasado viernes por allí, pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? De ver esas protagonistas, ¿no? Cómo se muestran al natural. Posiblemente a alguna persona le sorprenda porque hay mucho desnudo. Pero también, por otro lado, es destacable que la gente, además de ver la fotografía, se pare unos minutos a leer las poesías de Alice y de Moore, que también tienen mucho que ver con el mensaje que se quiere trasladar en las propias fotografías. Sí, sí, claro. Son las fotos. Bueno, contestarlo. Sí, nuestra idea al final es transmitir, bueno, ya decía Rafa, no solo el empoderamiento de la mujer, sino que sea el mensaje liberador y alentador que queremos transmitir con todo este trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, que hemos estado trabajando juntos. Y, bueno, es muy importante. Hablabas de que había mucho desnudo. También para nosotros es muy importante esa parte de naturalizar algo que ya de por sí es natural. Que un desnudo no tiene por qué sexualizarse, que es muy importante al final. Podamos un poco llegar a, o sea, volver a la raíz y naturalizar algo que debería ser ya de por sí algo más normal. Más natural. Sí, que todos los cuerpos son hermosos. Es que todos los cuerpos son arte, que no hay que avergonzarse de nada, que no hay nada en el cuerpo de lo que nos tengamos que avergonzar. Sí te quería hacer una puntualización, porque has comentado, todas las fotos la modelo es Mary, o sea, es Alice, ¿sabes? O sea, no hay otras mujeres, es todas ellas. Las poesías, la mayoría las he escrito yo y ella ha escrito alguna también, ¿no? Y también fotografías, hay algunas fotos que ha hecho ella. ¿Sabes qué se ha hecho? Hay fotos de los dos y poesías de los dos, ¿no? Bueno, estamos viendo algunas imágenes de esta exposición. Las pueden ver si nos siguen a través de Facebook Live o de nuestra retransmisión en YouTube, en vivo. Son fotografías que, como decimos, estamos viendo. Por cierto, ¿de dónde surge esta exposición? Porque nos comentasteis que comenzó como en el torno a 2020, ¿no? Exacto, sí. ¿Comentaste que es yo? Bueno, yo conocí a Rafa porque es pintor y escritor, pero le conocí por su faceta como escritor y, bueno, él me propuso hacer un libro porque había visto mis trabajos fotográficos y, bueno, pues le gustó mucho. A mí me gustaba su parte de escritor, él le gustó mi parte como fotógrafa, entonces me propuso hacer el libro. Yo ni me lo pensé. Automáticamente le dije, por supuestísimo. Y al final nos bancamos en el proyecto del libro, infinita. Trabajamos los dos mano a mano con las fotografías. Al final hemos hecho fotos, como apuntaba antes Rafa, los dos hemos hecho fotografía. Yo también he escrito un poco. Y así fue surgiendo todo nuestro trabajo. Empezó con lo del libro y hemos seguido, después de sacar el libro, hemos seguido trabajando juntos y haciendo fotos y hemos seguido escribiendo. Sí, esta, la exposición, es lo que te digo, es el culmen de un proceso, ¿no? O sea, que empezó con lo del libro. Sí. Y, bueno, es una selección, claro, porque no puede entrar aquí todo. En la exposición podemos comprar el libro, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, está aquí a la venta el libro. Y las obras también, o sea, todas las fotos que veis en la exposición están a la venta. Volviendo al tema de los cuerpos no normativos, ¿no? Yo creo que es importante también dedicar un minuto más a ese tema porque es importante que esos cuerpos se vean reflejados, ¿no? Que es que nos encontramos, ahora ya cambia un poco el asunto, ¿no? Pero hasta hace muy poquito tiempo todos los cuerpos que encontrábamos en revistas, en la televisión, tenían que tener unas determinadas medidas, tenían que determinar de una manera determinada para que fueran considerados bellos. Sí, bueno, y no solo eso. Nosotros, bueno, aparte de la propia experiencia personal de Mary, pero nos han escrito muchas mujeres, tanto chicas jóvenes como mujeres maduras, pues de lo que les supone, ¿no? Es simplemente bajar a la piscina, ¿no? Pues muchas se avergüenza, ¿no? De las miradas, de los insultos, de las... Entonces, joder, no ha avanzado tanto la cosa, ¿no? Sí, seguimos en una sociedad que al final es... Tenemos una gordofobia, perdón, muy interiorizada y constantemente nos sigue bombardeando con mensajes. Bueno, de hecho, ahora estamos en mayo, en nada estamos en verano y ya empiezan a bombardearnos con los mensajes de siempre de dietas, milagro, crema, anticelulitis, tenemos que estar estupendas porque llega el verano, te tienes que poner bikini, claro. Bueno, no puedes mostrarte con un michelin y con un... Entonces, eso sigue ahí. O sea, se ha avanzado mucho, pero hay muchas cosas que todavía hay que erradicarlas. Es muy importante el seguir también les... O sea, digamos, protestando por todo esto y hacer algo porque no podemos seguir con todo este... Bueno, incluso tú fíjate que se llega a reducir... Bueno, de ahí es el título, fíjate, del libro y de la exposición de este proyecto, se llama Infinita, porque consideramos que las mujeres son infinitas. O sea, no se reducen... En el caso que estábamos comentando ahora mismo, o sea, tú ves, hay conversaciones, escuchas tal y dices, mira, la gorda. Y se quedan ahí. Es la gorda. Pues no, la gorda tiene sensualidad, tiene sentimientos, es empática, es creativa, son muchas cosas. La mujer puede ser madre, abuela, vieja, joven, muchas cosas, ¿no? Y por eso decimos que es infinita la mujer. Pero se quedan simplemente con eso. Pues mira, es una vieja, pues es una vieja. Es una gorda, es una gorda. Y queríamos hacer hincapié en que no, que todas las mujeres son infinitas, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a los dos por esta exposición conjunta. Enhorabuena por Infinita que nos habla de esa lucha, de empoderamiento, de esa lucha contra los prejuicios, de eliminar culpas y vergüenzas, gordofobia. Gracias por haber sido tan valientes, porque creo que no creo que mucha gente hubiera hecho como protagonista este tipo de fotografías en los que se encuentra una persona desnuda muchas veces en propia naturaleza. Y bueno, pues vamos a recordar por último que tenemos esta exposición hasta el 26 de mayo en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, de Rafa Chevira y Alice Siemor, fotografía, poesía, que nos habla de un tema social como es ese de la lucha de la mujer. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y hasta la vista. Hasta la vista. Chao.